En 45 minutos, en ahora, se hizo la primera parte de las dos cuadras de Iriondo entre Río Davia y María Zapereira. Así que bueno, ahora van a empezar con la segunda parte, con el material en caliente y las máquinas del corredor. La verdad que estamos muy agradecidos al corredor por que están viniendo y están acompañando con esto, que es importante para nosotros. Y hoy se van a estar terminando estas dos cuadras. Tenemos una cuadra más hecha con el sellado de fisura, que es un trabajo importante, que es inclusive ya inspeccionado por el inspector de obra de la provincia, donde vio que el trabajo es mucho más de lo que se había proyectado, donde se está haciendo el sellado con la limpieza de las roturas del hormigón. Después se pasa el soplador para secarlo y se mezcla en la hormigonera con cuatro productos, que eso después lo colocan y permite que se haga un muy buen trabajo. Eso se hace en el sellado grueso y en el sellado fino también. Así que bueno, bien, bien, contento. Le estuve mandando la foto recién al inspector mismo y bueno, mucho más, la verdad que es mucho más de lo que estaba proyectado. Y eso es importante porque realizamos las obras como corresponde y como se debe. Daniel, ¿esto se hace con fondos propios? ¿Esto viene por obras menores? Esto era obras menores 2017. Está muy por debajo del costo que estaba proyectado en su momento. Hoy la verdad que el pueblo está acompañando con los fondos para poder realizarlo porque se nos va más arriba de lo que estaba, el estipulado del monto de dinero que correspondía en el 2017. Vos calculás que ha aumentado muchísimo los materiales, los productos y bueno, lleva tiempo hacerlo. Claro, bueno, es una satisfacción y una tranquilidad poder ayudar en algo porque es una constante la queja de los vecinos por el estado de la calle, teniendo en cuenta que es algo muy importante lo que se ha incrementado los costos. Es muy difícil, pero a la vez la demanda crece. Sí, totalmente. Lo que hablamos hoy, Pablo, la vida útil de las calles están muy deterioradas, están muy caídas y hay que trabajarlo mucho. El costo, el recurso es importante. Hoy calculamos que una calle para hacer el compactado de abajo, para que el asfalto de arriba quede bien, hoy tenemos que bajar 20 centímetros la calle, compactarla, tirarle material, subirla 16 centímetros, seguir compactando. Y después hacerle 4 centímetros o 5 centímetros de asfalto es un costo que está rondando el 1.500.000 por cuadra. Y bueno, es un monto que si lo tenemos que lograr entre con sus hijos conseguidos, con obras menores, como estamos poniendo permanentemente, o si hay vecinos donde hay cuadras que quieren hacerlo por su cuenta, lo charlamos, no hay problema. Y estamos a disposición, la comuna pone una parte, los vecinos se hacen cargo de lo que es el asfalto, la otra parte, y lo llevamos adelante. No hay ningún problema, eso lo podemos llegar a hacer. La intención es hoy hacer dos cuadras, luego seguirán otras más. Sí, hoy terminan las dos cuadras, el sellado tenemos una cuadra y media más terminada, nos falta una cuadra y media, una cuadra y media para terminar todo lo que es sellado, y seguir con el asfaltado. Esto es, los de obra menores de 2017 nos han entregado recién el 60%. Igualmente nosotros lo vamos a ir haciendo con fondos desde la comuna para poder terminarlo, y bueno, esperar que nos lleguen los fondos de provincia, que va a ser una parte inferior de lo que va a salir toda la obra. ¿Cómo viene la inscripción para las viviendas? Bárbaro, bárbaro, mucha gente, más de lo que esperábamos, nosotros estábamos esperando entre 150 y 170 inscriptos, hoy ya tenemos turno dado para 220 familias, bueno, están viniendo a inscribirse, se ha agregado un mes más de inscripción, y se ha agregado un día más en la semana de inscripción, así que bueno, se van anotando todos y después ir viendo cómo van quedando todas las carpetas. ¿Cuál es el día de inscripción? Martes y viernes, se agregó el lunes para inscribirse, sí. Bien. Sí, porque... ¿Todo julio también? Y todo julio. ¿Para inscribirse? Sí, para darle la oportunidad a todos, es importante que todos se puedan inscribir, y ver después cómo están las carpetas cumplimentando los requisitos.